Necesitas un buen consejo, pero no te alcanza pa'l psicólogo. Aquí está tu segunda mejor opción. Llámale al bueno, la mala y el feo y te ayudamos en tu Facebookazo. Tenemos con nosotros a Jackie. Pues ella necesita un consejo, la noto un poco triste, Jackie. ¿Qué es lo que te pasa, Jackie? Ay, pues nada, no sé qué hacer. Yo me hice un tatuaje del padre de mis hijos que ya está muerto y pues mi esposa ahora quiere que me lo quite y yo pienso que no, no es justo. Me lo hice cuando él estaba vivo. ¿Tiene hijos de por medio? Sí. Entonces, él cuando te conoció, tú ya tenías el tatuaje entonces. Sí, yo ya lo tenía y ahora, o sea, al principio ni le molestaba y ahora últimamente quiere que me lo quite. Oye, ¿y qué dice el tatuaje o cómo es o qué onda? Su nombre, eso es todo. El nombre de Mario, es todo. ¿Y dónde lo tienes? En la espalda y tiene un corazón con flores. Pero como dicen por ahí, lo que no fue tu año, que no te haga daño, ¿por qué te lo quiere exigir ahora que te lo quites? Porque es un celoso, es tan eterno. Pero ya hablaste con él, le dijiste que es el recuerdo del... ¿Qué se lo pone? Claro, él sabe, él sabe desde el primer día que me lo vio, yo le expliqué y como estaba quedando bien, pues no le importó y ahora quiere que me lo quite, quiere que me lo quite. Es que, ¿sabes qué? También estar viendo el nombre del vato ahí en tu espalda. Pero ya se fue, ella es un difunto. Yo sé, entiendo, pero... Pero digo, me imagino, ¿verdad? Gracias a Dios, mi vieja la sargento y yo no tenemos tatuajes. ¿Tenías uno en la cadera? No, no, son estrías, son estrías. Pero también lo comprendo muchísimo. Pero estar viendo el nombre ahí, imagínate, o sea, estarlo leyendo y todo, que está gacho. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No, está gacho porque es una persona que ya está en el cielo y va a cuidar a mis hijos y en su tiempo fue mi esposo y yo lo quise mucho y no lo puedo olvidar. Ok, sí, pero ¿se puede demostrar? No, no lo quiero, pero es el padre de mis hijos, ¿cómo lo voy a olvidar? Si en su tiempo yo lo amé y ahora está muerto, es la única razón que me volví a casar. Está inseguro tu vato. Ya estoy viuda. ¿Qué es lo que te propone tu esposo con el tatuaje? ¿Que te lo borres de plano? Que me ponga algo arriba. Ah, bien. Que te lo cubra. Las letras, el corazón, las flores, se pueden convertir en algo, no sé, un dragoncito. Un diseño, algo más. No, no, ¿para qué, güey? Pues si ya... Lo que no fue en su año no le va a hacer daño al vato. Está en la inseguridad del vato, nomás en la mente. Me dijo que jamás me lo iba a quitar y yo le dije que no. Yo se lo prometí en su lecho de muerte. Ok, pregunta. ¿Tienes hijos de tu difunto esposo? Sí, tenemos dos hijos. Güey, pues en el futuro se los va a enseñar. Ellos lo han visto, de seguro también, ¿no? Estos lo conocen y siempre decían, papi, papi. Yo le dije que incluso me puedo poner el tatuaje del otro lado de él. No, y luego al rato se te muere, fallece, y luego que al rato tu espalda va a aparecer así toda la biblia. La viuda negra, bueno. Sí, tanto su coraje. Yo le dije, me puedo poner uno tuyo. Sí. Ok, mira, vamos a recibir llamadas, Jackie. ¿Qué te parece? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Que se lo quite o que no se quite el tatuaje? Que no se lo quite, loco. Además, te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Tienes tatuaje con el nombre de tu ex? ¿Te ha metido en problemas ese tatuaje? 1-8-55-370-3100. A ver, tenemos a Carlitos. Hola, Carlos. ¿Qué consejo le tienes a Jackie? Tiene un tatuaje del ex y la nueva pareja le está diciendo que ya se lo quite, pero bueno, no es el ex, ya es un fallecido, es una persona que murió. Que se lo quite o que no se lo quite, Carlitos. Es viuda. Mira, yo también nací, tuve un problema con una novia que traía su nombre del novio atrás. Ajá. Pero yo no andaba, el novio ya estaba acá en los Estados Unidos, yo estaba en México todavía. Pero ese tatuaje me molestaba todos los días, todos los días. Y ¿sabes qué? Tarde o temprano, esa va a ser la causa de la ruptura de su matrimonio de esta señora. Dependiendo, mi hijo. ¿Pero tenías hijos con tu novia? ¿O había hijos del vato? Pero es una espinita que está clavada ahí todo el tiempo. Te molestaba verlo. Es que, pero tú... Te molesta. Tú tienes razón, tú tienes razón porque no tenía hijos del vato, ¿verdad? Ya. Pero en todos modos, en todos modos... No, pero los hijos no. Oh, Carlitos, ¿tampoco no vas a saber? ¿Tampoco si tú tienes un novio que tiene su tatuaje de la otra muchacha, vas a andar bien contenta, Carla? No, en tu caso, como dijo el feo, tienes razón porque tu pareja no tenía hijos con el ex. Pero en todos modos... En este caso es el padre de sus hijos. Pero no importa, no importa. Pero sí importa, son hijos. Pero te recuerda el nombre. Pero te recuerda el nombre. Y te recuerda qué hicieron y cómo subieron. Pues no le mires atrás ahí el tatuaje. Entonces es que cuando mira los hijos también mira el recuerdo del padre. Tierra los ojos. No, no, pero los hijos... Carla, no vas a comparar un hijo con un tatuaje, Camargo. Un hijo se quiere como... Si no es tuyo. Un tatuaje te molesta. Te molesta porque estás pensando en esa persona. Claro. Cómo estuvo, qué pasó, qué le hicieron. Cómo estaban. Entonces, tal vez cuesta la situación. Son cosas que está difícil. Que se lo quite, que se ponga flores o ponga un panda o algo más. Sí, ya, ya el muerto. O sea, el luto se lleva en el corazón. ¿De los niños qué? ¿Eh? ¿Qué van a decir los niños? ¿Por qué te borraste el tatuaje de mi papi? Porque ya es... Mira, mijo. Que hable con ellos antes de que lo haga, güey. A ver, mira. Tenemos con nosotros también a Jaime. Ese Jaime. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, compadre. Dice Jackie que tiene un tatuaje del nombre del difunto en el cuerpo ahora. El vato le molesta porque lo tiene en la espalda. ¿Qué le recomiendas? ¿Que se lo quite o que se lo deje? Mira, yo recomiendo que no se lo quite. Yo tengo un tatuaje de mi ex que tuve de una muchacha de Guadalajara. Me lo quité, pero como les digo, yo todo el tiempo, yo a esa muchacha le recomiendo que no se lo quite porque es un recuerdo bonito de su pareja. Ella está en el otro mundo. Jaime, ¿alguna novia? ¿Te la ha hecho de jamón porque traes el nombre ahí? Te han dicho, quítatelo. Con la que estoy. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué excusa le diste? Porque ya difunta la ex. Lo único que le dije, le dije que yo no, que este nombre, ese ya es una mujer de hace tiempo atrás. ¿Ya murió? No, no ha murido, pero pues ya, ese sí me lo quité yo porque pues ya está en duda todavía. Ok. Sí, pero fue algo, o sea, es alguien especial. Es algo bien. Pero, pero imagínate, por ejemplo, yo me llamo Raúl, estar viendo ahí el nombre, Carlos, o estar viendo un nombre de Esteban. ¿En el lomo? O sea, sí, sí. ¿En el lomo de tu vieja? Sí desmotiva, güey. O cierra los ojos, güey, pero ya no lo ves. Ya, güey. Ponle un jurita. ¿De qué te ríes, Medrano? De que me estoy imaginando que tuviera, no sé, que tú tuvieras el nombre de tu ex, como tanto la amas. Silvia. Tatúa de las pompas. En el pecho. En tu pecho o por las manos. No lo tengo tatuado en el pecho, pero la tengo tatuada en el corazón. ¡Ay, qué ridida! ¿La quiere? ¿La quiere? ¿La quiere? ¿La quiere? Ya regresa con ella. Bien, señores, estamos en el Facebook, Asura, y si tú tienes algún problema o que necesitas un consejo, mándanos tu mensaje ahí en nuestro Facebook, que es el bueno, la mala y el feo. A ver, tenemos a Fernando. Hola, Fernando, bienvenido. ¿Qué consejo le tienes a Jackie? Que se quita el tatuaje o no, Carmen. La verdad, este, voy a hablar de una experiencia que yo viví también, la verdad. ¿Qué te pasó, Fer? A ver. Me puse el nombre de mi esposa, pues, de mi ex, porque ya me abandonó, pues. Ay. Entonces, tuve muchos problemas con la novia que tenía, hasta que llegó una vez que me dijo, ¿sabes qué? Te lo quitas y no. Ejo, te corto. Y yo te dije, un día, agarró un matamoscas y me dio como tres matamoscas en la espalda del nombre de mi ex. ¿Te lo quitaste o no? La verdad, mira, este, si es verdad que muchas veces uno se pinta el nombre de su, de su novio, de su esposo, pero cuando tienes otra relación. Es muy importante, porque a mí, la verdad, no me gustaría mirar el nombre de su ex o en algo de mi novia. Sí. Oye, Carla, tú tienes el nombre de tu ex, ¿no? ¿También tatuado? No, no tengo. ¿Eh? No, para nada. ¿Y eso que traes en la cintura? Lo tenías. No, nunca me tatué el nombre de ninguna persona. Tengo tatuajes, pero no tengo ningún nombre ahí. ¿Por qué se ve así como con un cuadrito ahí, todo gacho? Es parte del tatuaje, es un corazón con una bruna. ¿Qué artista te hizo...? Con un nombre y lo borraste. Es un chico. ¿Qué artista te hace un corazón y luego un cuadro negro en medio? No, pero es que es como una franja, o sea, es que es parte del... No, es un cuadro negro. Es parte del diseño. ¿Ustedes qué van a saber si tiene tatuajes? ¿Dónde está ese tatuaje del que está hablando este güey? Ahí hay una parte de una... Ah, eso es lo que cubre la cicatriz de la operación del andal. Ah, sí, tiene razón. Sí, eso va a ser. Ahora me explico, güey. Sí, sí, claro, claro. Tenemos a José. Hola, José, bienvenido al programa. Hola, Pelón, ¿cómo estamos? Muy bien, compadre. Pues dice Jackie que tiene un tatuaje de su viudo. No, no de su viudo, no. De su difunto esposo. Sí, de su difunto esposo en la espalda. Tengo que ir de clases españolas, quiero que pedo. No, pero... Y quiere saber si se lo quita o no porque su actual pareja no le gusta, güey. Andofiloso, ¿eh? No, a mí me... A mí me... Yo estoy pasando por algo similar y yo creo que no se lo quite. ¿Por qué? Dame la razón. Porque yo lo que pasó que yo cuando estaba más joven yo tuve una novia. Y yo la quise mucho y ella se embarazó, tuvo mi hijo, pero ella le pegó cáncer cuando se embarazó. Ah, no. Wow. Y ella se murió cuando nació mi hijo. Nuestro sentido pese, amigo. Qué gacho. Y tú te trató el nombre en honor y en memoria de ella. Exactamente. Mi respeto, mi hijo. Nunca se lo quite usted. Ella se llamaba Lucía. Ajá. Mi actual pareja se llama Marta y ella cuando me lo miró, ella me dijo, me dijo, ¿quién es ella? Le digo, es la mamá de mi niño. Ajá. Me dijo que no estaba bien, que me lo quitara. ¿Y le explicaste por qué había muerto? Sí, sí. Yo le expliqué porque cuando ella me conoció, me miró con mi niño y me dijo, pues, de dónde estaba la mamá. Ajá. Ella me dice, pues, de que ya está en el pasado y de que ella piensa que yo siempre pienso. Y dice, tú siempre piensas en ella. Tú nomás. Vamos a ella y a nadie más. Déjala, no te conviene esa vieja, loco. Si no te entiende, no te conviene. Para empezar, ella no está aquí ya. ¿Cuál es la competencia? Si ella no se hubiera muerto, yo no estuviera con Marta. Exacto, exacto. Y eso es lo que le cala a Marta, güey. Eso es lo que le cala a... No, pero... Tú llegas a estar de venenoso ahí metiendo sin sal. Debe entender la maldita. No, güey. Es la verdad. A ver, bueno, mira, Jackie, ya escuchaste. Yo creo que José tiene mucha, pero mucha razón en lo que él dice. O sea, yo creo que también pasó más o menos por lo que tú. O sea, se le murió. El amor de su vida. Y él dice que no se lo quitaría. Ahí le estamos marcando al marido de Jackie. Quiere hablar con él del tatuaje. Bueno. ¿Aló? Ey, ¿qué pasó? Sí, Rodrigo. Pues nada, que no. Yo no me voy a quitar el tatuaje, que estás loco. ¿Sigues con lo mismo? ¿Qué? Ya no habíamos hablado de eso. No, tú eres el que sigue. Sí, pero tú no entiendes. Tú sigues con que yo me lo quité y no me lo voy a quitar. Ya te dije. Te propongo que yo me pongo uno tuyo del otro lado. No, no, no. Es que no es eso. No me gusta ese tatuaje. Póntelo, bórratelo, ponte, no sé, una mariposa, lo que quieras. Pero no quiero ese nombre ahí. Yo te expliqué desde que nos conocimos que yo le había prometido a mi difunto esposo que lo iba a tener toda la vida. Pues sí, pero al empezar estaba bien, pero ya que estás conmigo, pues ya no es lo mismo, ya no... Tú dijiste que ibas a respetar esto y que no te importaba y que qué bonito detalle. Y ahora te molesta. Sí, pero antes no me importaba, pero ahora sí me importa. No me lo voy a quitar, ya te lo dije. Ya con muchos años peleando por lo mismo, pero no me lo voy a quitar. Ya ha sido muy importante. Esa para tu vida ya es pasado, ya no existe. Ya no existe, claro, pero en mi mente sí, en mi pensamiento, en el pensamiento de mis hijos siempre va a existir. Ponte otra cosa, que no sea el nombre. No puedo. Yo prometí que hasta la muerte lo iba a traer y desgraciadamente soy una mujer de palabra y no lo puedo hacer. Al rato me vas a decir que no te pongas esta falda, que no pongas este vestido, que quites los cuadros, que me deshaga de mis hijos porque te recuerdan a él. No, 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 estás enfermo. No, no, eso no, eso no, eso no. Yo solamente quiero que te quites ese tatuaje y ya. Exagerada. Exagerada. Si quieres el nombre de tus hijos. Exagerada las mujeres. El mío si quieres, ya después si quieres te lo borras también, pero quiero que borres el de tu ex marido. Pues lo siento mucho, como te dije, ya él ya está fuera de la de esta vida y pues yo no me lo puedo quitar. El bueno compra mala y el teo. No. 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 No.